¿Qué es el resultado de mis alumnos? Que empiezan a crear todo, que empiezan a crear desde sus escalas, sus armonías, absolutamente todo. Me parece mucho más interesante a nivel creativo. Entonces, claro, era un grupo de tres alumnos y ellos fueron armando entre los tres lo que ahora les voy a mostrar. Yo les pedí primero que me construyan un tetracordio e hicieron este, B, F, F sostenido, Sol. Luego pedí un segundo tetracordio e hicieron este, Bb, C, C, C sostenido, B. Con el objeto de tener una escala de siete notas. Esto es repitiendo. Este grupo de aquí, con este otro grupo, creó lo que hoy llamaríamos un modo. Pero por supuesto es un modo completamente diferente. El momento que construimos esto, ellos hicieron un problema con el si bemol. Me decían que era mejor poner el la sostenido. Sí, sería práctico. Pero la primera idea salió como si bemol y yo decidí que se quede como si bemol. Me parecía interesante que quede así. Para que vean que no es una restricción. No es importante mantenerse dentro de un sistema tonal. Estamos trabajando en un modo en el que hay sostenidos y bemoles y ya. Una vez creada la escala, ellos siguieron haciendo una prueba con qué tipos de armonías podrían obtener de esta escala. Entonces juntaron grupos de tres. Luego los separaron. Cada dos notas, cada tres notas. Y obtuvieron diferentes acordes. Por supuesto acordes completamente diferentes a los que conocemos porque los acordes se construyen en función a esta escala. ¿Sí? Toco esta nota, esta nota y esta nota y obtengo un acorde. Luego toco esta y tengo otro. Toco esta y esta y tengo otro. Esta y este y tengo otro. Y así sucesivamente. Pero ni siquiera escogieron así. Si no decidieron que iban a escoger dejando dos. Cogieron esta y esta de acá. Luego cogieron esta, esta y esta de acá. Esta, esta y bueno, la de aquí. Y etcétera, etcétera. Fueron pruebas de sonido. A ver qué cosa sonaba bien y qué cosa sonaba mal. Y bueno, ya tenían una idea de la melodía. Tenían una idea de posibilidades armónicas. Y lo que venía era la creación del tema musical. De cómo construyo yo una idea musical. Entonces partimos de un primer concepto que tiene que ver con motivos, frases y oraciones. Un concepto que les va a servir para todos los que se dedican a la composición y quieren entender formas musicales. Pues esto es lo más básico. Escribir una oración. Es casi como en poesía. Tiene mucha similitud, aunque tiene otros elementos. Lo primero que voy a tener es el motivo. Es la célula más pequeña con un sentido musical. Yo voy a construir un motivo. Yo aquí lo grafique así. El motivo es la parte pequeña. Y luego voy a crear otro motivo que va a ser un consecuente de este. Es como un antecedente y un consecuente. Es una proposición y una acción a esa proposición. Yo he propuesto esto y genero una acción o un antecedente y un consecuente. Al hacer eso, tengo una frase. Ya tengo una primera frase, una primera idea. Tengo dos motivos que tienen relación entre sí. Es un antecedente y un consecuente. Y entre los dos, creo una frase. Luego hago algo similar, pero obviamente esta va a ser una pregunta y esta va a ser una respuesta. Entonces yo ya creo un pensamiento, una idea completa. Estoy creando una oración musical. Ese concepto, que es el más básico para crear una obra musical, después se va a desarrollar mucho más y va a crear, por ejemplo, la forma sonata. Pero este es el concepto básico. Este concepto de antecedente y consecuente, como dos motivos, que al unirse me crean una frase. Una frase de pregunta con una frase de respuesta me va a crear una oración. Un concepto, un pensamiento, una idea completa. A partir de esa idea completa yo voy a poder trabajar y hacer mucho más. Voy a poder desarrollar, voy a poder modificar, cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este motivo es un antecedente. Un motivo. Este es otro motivo. Ya es una idea musical, es una célula pequeñísima, pero tiene sentido. Otro motivo. Otro motivo. Otro motivo. Ahora, este motivo es un antecedente. Y el consecuente. Los dos me hacen una frase. Y ahora hago la respuesta. Igual. Esa piecita tiene todo. Motivo uno. Frase. Las dos cosas. Segunda frase. Pregunta. Respuesta. Respuesta. Bien. Ahora, habría que crear algo similar con lo que tenían, con los elementos que tenían. Lo primero que hicieron, ellos, fue escoger un patrón vítmico. Escogieron este. Y después, a ese patrón, le buscaron las notas. Tenían su primer motivo. Luego, necesitaban el consecuente. Después de haber hecho esto, necesitan una consecuencia. Un verbo. Algo que sucede con esto. Entonces, igual, hicieron el mismo modelo. Primero diseñaron un ritmo. Entonces es... ¿Sí? Ese fue su segundo motivo. Y las notas que escogieron fueron estas. Ya tenía una frase. Su antecedente y su consecuente. ¿Sí? Su primer motivo y su segundo motivo. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que responder a esa frase. ¿Qué hicieron? Usaron el mismo ritmo. Fue decisión. Ya. Vamos a usar el mismo ritmo. Ok. Para que tenga un mismo sentido musical. Pero no vamos a usar las mismas notas. Vamos a usar aquí la misma distancia. Salto, subo y bajo. Salto, subo y bajo. Pero empiezo en otro sitio. Uso la misma escala y empiezo en otro sitio. Ya tienen esto. Y van a usar una respuesta a esto. Aquí, bueno, aquí sí yo les ofrecí un recurso que es muy práctico. Les hice pensar que esto fuera un espejo. Pensaran como un espejo. Y que lo copiaran aquí. Entonces copian las mismas notas. Estas. Las copian a este lado. Pero usamos el mismo ritmo. Entonces, esto está de bonito. Entonces terminaron de construir una oración. Tengo un motivo A y un motivo B. Antecedente y consecuente. Y tengo un motivo C y un motivo D. Antecedente y consecuente. Pero entre los dos. Esta es una pregunta y esta es una respuesta. Todo está conectado. No es que aquí hice algo completamente ajeno. ¿Qué cosa hice para integrar esto con esto? Me apoyé en el ritmo. Y me apoyé en los sistemas de movimiento. Subí y bajé. Subí y bajé. Pero en otro sitio. Aquí hice lo mismo. Pero lo volteé. Lo cambié. Y entonces todo esto ya tiene una estructura sobre la cual yo puedo trabajar. Ahora veámosla un poco en el piano para que vean cómo puedo desarrollar mucho más esto. Gracias. 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Gracias. 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 Se dan cuenta que estoy tocando aquí el tema A y aquí estoy tocando el tema B. La Biblia. Gracias. 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 Amén. 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 Solamente eso. Amén. Nos vemos.